Yo sigo improvisando, me llaman el Mesías, por eso sigo cantando Mira cuando lo hago, que yo sigo ya rapeando Uno, dos, tres, tú sabes que yo sigo ya cantando Tengo mi estilo, tú sabes, improvisando reggaeton Y te estaba en la tarima con Pipe Calderón Y sonando, que yo sigo ya rapeando Aquí las chicas, tú sabes que me siguen escuchando Soy el flaquito de moda, improviso con mis rimas Cantando, tú sabes que ahora hay poquito y yo me voy para la cima Yo sigo con mis rimas y yo sigo ya perfecto Improvisando, cantando, tú sabes que le meto como un maestro Suave, lento, bien violento, tú sabes que vamos lento Oye, tu tema está escuchando Y tú sabes que estoy lento, en esto yo lo hago Porque yo tengo mi rima, también tengo mi talento Y también tengo ya mi cima, la rima Tú sabes que esto va para adelante Tú sabes que yo soy costeño, que se encuentra ya con Dante De My Cow, tú sabes, yo me encuentro aquí a Bogotá Tú sabes que aquí ahora yo vine ya a cantar Y ahora un mensaje, tú sabes que sigo ya cantando Mira para Yara, que me siga ya escuchando Ay, de hecho